Trabajo de velocidad de desplazamiento, FOOT W-ORK, capacidad de efectuar acciones motrices provocando un desplazamiento del cuerpo con la máxima rapidez posible. Los jugadores asiáticos en especial los coreanos, japoneses y chinos entrenan mucho el trabajo de miembros inferiores, con el objetivo de aumentar la tasa de respuesta de los usos neuromusculares. ¡Suscríbete al canal!